hola mi gente como están todos se llama sebastián martínez le comunica estos tipos de personas que hay en la calle y cosas vamos a ver el número uno ese dique el más tigre del barrio dique to dique el más tigre y todo de todo ya tu sabes mira chequea esto si mueve porque tu sabes que este es la verdad de la vagina este tipo me tiene loquísimo yo no se cual es la página y cual es la puta que me tiene a mi yo le voy a hacer sus libros a él porque lo que antes no pueden estar así de que coquear de que uprachar tu me ve ahora mismo antes yo le voy a frenar su casa para que él vea lo que pienso yo mi gente ven los tipos mi gente ven los tipos de personas allá vamos a ver otro tipo de personas que es la más cuero del barrio ustedes van a ver si su información no vuelto vean esto cate en esto hay ese hombre con el que yo estaba ayer ay dios mío no le hizo pasar nada todo voy a venir a mi amiga y le voy a contar todo no déjame ir pendiente todo lindo hay mi madre es todo ella bien la real choppi mi madre de verdad que hay mucha choppiadora aquí en este país mi madre esto fue un cemento de pirulo aquí tu saben haciendo lo que se debe de hacer no vuelto no vuelto vamos para arriba de verdad que si los tipos de personas que hay no vuelto bien no como